muy buenas a todos chavales y chavalas su nombre v2 y bueno ya veis que no que no tengo abandonada esta serie que la sigo no osaje que voy a seguir con la serie no os preocupéis incluso me habéis preguntado que si podría hacer esto mismo en ultimate team y la respuesta es sí vale seguramente vale porque no sé lo que puede pasar dentro de x tiempo pero seguramente en cuanto termine con esta serie pues haga exactamente lo mismo pero en ultimate team vale empezando desde la última división intentando subir a primera sin pararme vale el reto para los que no conozcan este estos vídeos que estoy haciendo de rumba primera el reto que me propongo es el mismo que hice en fifa 13 y bueno se trata de subir a primera sin parar vale o sea si me atasco en una división dejo de subir estos vídeos a este reto bueno fijaros esta ocasión que tengo ahí es porque bueno pulso el botón de pase y es ese botón de pase que tengo tan en mente que a veces pues la cago precisamente no en vez de pulsar el de tiro pulso el de pase y esta ocasión que tiene el doble ocasión que tiene él no acaba entrando y me da mucha rabia que esa me da a ver prefiero que no entre lógicamente pero ya que tiene que entrar que hubiera entrado anterior porque es que esto es que es ridículo o sea con la ocasión que ha tenido antes que dices madre mía como la como la ha podido fallar no que putada para él o lo que sea no mete esa ocasión que además podía haber cogido hasta el rebote y luego me tiene que marcar un gol de centro como los odio de verdad bueno no me voy a liar más con el tema que es que al final acaba siendo aburrido hasta para mí hablar de eso no el cabreo que así es que vamos a hablar del partido que nos trae y de y de cómo vamos vale estamos en octava división hemos ascendido ya a séptima pero nos hace falta tan sólo un punto para conseguir bueno pues el ascenso ya veis otra ocasión errada esta vez mala fortuna no de que se de bueno o buena colocación de su defensa quizás mejor dicho de que se pusiera en medio de la trayectoria del balón y bueno nos vamos al descanso ya veis que el partido si es verdad que lo domino yo pero el marcador lo domina el que es lo que cuenta y en cuanto a ocasiones pues bastante parecido a ambos así es que no lo veo injusto el marcador vamos a ver lo que decía no que antes me pare que lo dicho que que eso que que de lo que se trata es de subir a primera sin sin parar no sé sin 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 estancarme en ninguna división en el momento en el que me estanque fuera a otra cosa así es que bueno es yo creo que está siendo bueno de momento fácil pero complica al mismo tiempo así lo explico fácil porque estoy subiendo sin problemas vale me sobran partidos pero difícil porque estoy viendo que en estas divisiones como fijaros otro gol de córner bueno en fin las divisiones estas inferiores quizás sí que es verdad y sí que es cierto que muchos me habéis dicho que debería de golear no debería de después de meterle palizas a más de uno y tal no pues porque se supone que pues que aquí la gente pues son marillos y no saben jugar bien y tal y bueno pues que debería de golear y no está siendo así resultados muy ajustados los que tengo no y bueno pues ya sabéis que también es que es debido a eso no a mí a mí a mi negativa central bueno tenemos una una faltita aquí al borde del área y la vamos a lanzar como la vez anterior con raquit y pero esta vez en vez de por el lado de la barrera por encima y ya veis que bueno muy fácil raquit y buenos números para bueno pues para el equipo que sí demás el sevilla tiene este jugador que las tira fantásticamente bien ya ya veis que por encima la barrera bueno el rival también es verdad que no me salta no pero bueno la vez anterior sí que lo hizo y fijaros se la puse por al lado de la barrera en esta ocasión no podía ser porque raquit y que es diestro vale si lo hubiera tirado con reyes que es zurdo pues sí que podría así que podría haberla metido pero yo creo que era mucho más fácil y necesitaba ese gol porque bueno se va acabando el tiempo ya veis y voy perdiendo 2-1 y aunque tan solo me hace falta un puntito pues fijaros que pues que voy perdiendo 2-1 y encima pues los las ocasiones que tiene él también no penséis ni por un momento que el partido que me que está dominando el partido yo creo que tuve muchísimas más ocasiones que él sobre todo de posesión de balón no 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 igual de quedarme solo delante el portero pero sigue rondando su área y bueno pues ya habéis visto el gol que consigo y bueno que que me que me da ese puntito justo lo necesario no para que forzar no para que forzar incluso fijaros que esta buenísima jugada que tengo ahí y se me cambia el jugador no va el que tiene que ir y bueno pues llega muy forzado y acaba perdiendo el balón pero bueno con el empate lo que decía con el empate vale a país sevilla campeones otra vez no campeones otra vez bueno campeones con el sevilla os daré mi breve opinión del sevilla creo que tiene una muy buena defensa bastante sólida no no tiene unas subidas muy alocadas de 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 los defensores un centro del campo bastante consistente ahí con con enviar y y bueno y una delantera no sabría qué deciros yo creo que va muy bien a la hora de hacer pases y demás a mí me ha ido fantásticamente bien rakitic me parece que es una no sé una fiera vale enorme grandioso rakitic tirando faltas tirando bueno no sé es que me ha gustado muchísimo lo que sí que diría la definición un poquito la definición vale que no me ha gustado yo creo que me colocaba bien pero bueno tampoco es cuestión de echarle culpas a los delanteros del sevilla porque ya sabéis todos cómo es este fifa y a veces entra y a veces no entra no me refiero a este partido concreto vale me refiero a lo que ha sido toda esta octava temporada bueno octava división perdón con con el sevilla vale bueno y llega la hora de cambiar cambiar de club me habéis pedido un montón de gente bueno pues un montón de equipos vale sé que con este sevilla muchísimos me habéis pedido que el betis vale pero pero tengo que seguir un orden vale chavales así es que más adelante ya vendrá el betis ahora nos vamos a ir a portugal y vamos a coger el oporto porque bueno pues cojo el oporto por varias razones pero fundamentalmente porque a mí no me gusta coger ligas extranjeras vale lo explicado en algunas en bueno en otras ocasiones pero pero hay que hay que probar de todo eso está claro y bueno entre los comentarios había mucha gente que me pedía que cogiera equipos de portugal bueno equipos de portugal no equipos concretos en el portugal por ejemplo el oporto me pedía gente el sporting que me bueno me gustaba lo del tema de capell y demás pero bueno me he decidido por lo porto ahora explico por qué y el benfica vale bueno entre como era muchísima gente la que me pedía que jugara con un equipo portugués sé que no es lo mismo coger al oporto que el sporting que al benfica pero bueno yo me he encantado por coger al oporto por bueno pues porque sí que es cierto que que bueno pues varios de los que me habéis pedido el oporto me decían los jugadores que tenía y hay uno que sí que es cierto que que durante muchísimas no sé muchísimas veces me llama mucho la atención me gusta muchísimo fijaros hoy me coloco me perfilo para tirar pero no quiere entrar el balón bueno en fin lo que decía que cogí el oporto por por cuaresma vale cuaresma es ese jugador que tiene cinco estrellas en filigranas además no es el único que que tiene el oporto y bueno pues me he sentido muy a gusto he disfrutado un montón en este primer partido con con el oporto utilizando a cuaresma jugando ahí lo tenéis vale aquí además esta es la jugada del gol fijaros que le voy a hacer un verbat off spin ahí se queda clara la defensa un sombrerito y bueno pues me taponan el acceso al balón pero teníamos ahí a al delantero para que para que consiguiera coger ese bueno no voy a decir rebote porque igual rebote tampoco es no sé no sé cómo llamarlo vale que cogiera el balón vale y acabará metiéndolo en la parte del partido pese a que pese a que él lo intenta y demás está totalmente controlado la posesión las jugadas bueno un montón de jugadas que he hecho con cuaresma que no las pongo porque es que no no han acabado ni en ni en nada no pero pero sí que me ha divertido muchísimo y quizás bueno luego vais a ver más adelante el por qué bueno pues él decide abandonar el partido y ya vais a ver que bueno que yo no creo que sea un motivo por abandonar para abandonar el partido vamos cuando vas perdiendo 1-0 pero quizás los regates pues le hayan molestado no lo sé la verdad ya digo no pongo por no los pongo porque no no acabaron no acabaron en demasiado no pero sí que es cierto que bueno aquí se parará el partido y abandonará es una lástima que haya gente que abandone los partidos más todavía sabiendo que en este fifa todo puede pasar y que y bueno pues que no sé que sólo es un gol no hay que estamos en el minuto 45 y cuántas que peores cosas se han visto no de ir ganando 3-0 y acabar perdiendo 4-3 o al revés al inverso también no que remontadas épicas y demás cualquier jugada tonta cualquier centro cualquier córner puede ser gol bueno él decide abandonar igual quizás es que se le fue la luz de que tampoco quiero criticar en ese en ese sentido pero bueno bueno pues él no hizo nada y yo yo para mí la impresión que me da es que abandona por por impotencia así es que no sé aunque sea yo lo hubiera luchado vale aunque sea el 1-0 es sólo un tan solo un 1-0 bueno en fin ya sabéis que este tipo de cosas pasan no no hay tiempo tampoco para mucho más creo que me ha gustado hemos empezado bien además con el oporto y me ha gustado me ha gustado mucho bueno pues volver a los viejos tiempos y utilizar a cuaresma un cuaresma que no lo vais a poder encontrar en ultimate in vale sólo en temporadas cara a cara está en el oporto y bueno pues nada más chavales nos vemos en el siguiente episodio de rumbo a primera ya estamos en séptima división con tres puntitos además hemos conseguido tres ascensos y los tres títulos así es que nada más lección os ha gustado dejarme en los comentarios vuestras impresiones vuestras opiniones bueno lo que queráis y nada más un saludito y adiós adiós esto es rap solo rap mi flamenco nico rapeando y soltando hasta quedarme sin voz en esto de los tutoriales sabes que el remsi es el dios se llama estilo y esto es arte